Bueno, estamos esta tarde en La Marriguera, este lugar de cultura y lúdico a la vez en Ciudad Real y estamos esta tarde con Yolanda Jiménez García, que nos va a hablar de un librito que tiene aquí editado que se llama De mi cuerpo habitado. A ver, háblanos un poquito del libro. Bueno, pues De mi cuerpo habitado es un sueño, es un sueño que tenía hace mucho tiempo y que bueno, está aquí hoy, hecho realidad. Es un conjunto de poemas que tienen mucho que ver con este momento, mi vida en el que estoy. Realmente siempre he escrito y no es que haya escrito para este libro, sino que tenía material y de pronto ahora sentí la necesidad de sacarlo, de compartirlo de alguna forma. Y bueno, aquí está. Acabas de decir que es un poco el momento en el que estamos ahora. ¿A qué te refieres con esa referencia? Bueno, pues por ahí podríamos hacer dos lecturas, ¿no? Por un lado, mi momento personal en el que creo que esto hay que sacarlo cuando uno lo siente, cuando uno siente que tiene esas ganas de compartir. Yo estoy en ese momento. Y por otro lado, el momento en el que estamos de manera como colectivos, de manera global. Es un momento social en el que, bueno, parece que nada funciona si vamos solos, ¿no? Si el individualismo no tiene sentido hoy en día. Entonces, para que algo avance, para que algo tenga sentido, creo que la idea es que se haga una cosa colectiva, que sea de todos, que podamos de alguna manera interaccionar, ¿no? Entonces, si yo puedo interaccionar con mis poemas y otra persona con otra cosa, o el lector, o a lo mejor hay alguien que de pronto le toca, o de pronto se anima a editar su libro, ¿no? Que era su sueño. O los artistas que comparten esas inquietudes que tienen expresando. Creo que al final la vida se trata de eso, sobre todo, ¿no? Del intercambio entre personas. A mí, al menos, es lo que me funciona y lo que da sentido y riqueza a la vida. Acabas de decir un poco, hablas de la individualidad, pero hoy día en un mundo tan globalizado en todos los sentidos, y en el que parece que cada uno va a su bola, por decirlo, de alguna manera, y a salverse a quien pueda, ¿el individualismo se puede superar o es una norma ya de la sociedad de consumo en la que estamos? Bueno, es obvio que hay algo social, ¿no? Y que es un río que nos lleva. Y que contra eso, pues parece que no podemos hacer nada. Pero yo pienso que sí, que desde el granito de arena tenemos que ponerlo cada uno en nuestra vida, ¿no? En cada acto diario, en cada vez que tomo una decisión, una pequeña decisión, ¿no? Pues reciclo o no reciclo. Voy a comprar en una gran superficie, voy a comprar al librero que está aquí, que a lo mejor voy a pagar un eurito más, pero mira, hay una relación que se establece, ¿no? Con el tendero de tu barrio, con la persona, con el artesano. Y creo que desde ahí sí que podemos lograr. El cambio tiene que empezar con uno mismo, ¿no? Desde dentro. Entonces, cuando lo hacemos desde dentro, creo que desde ahí sí que podemos. Pues lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Esto no es un editorial, ni... Pero bueno, estamos aquí reunidos unos poquitos, ¿no? En una librería pequeñita, en esta ciudad entrañable de Ciudad Real, disfrutando de unos poemas, ¿no? Te iba a preguntar por qué has elegido esta librería, esta ubicación. Pues es que... O te lo han ofrecido. Es un lugar, no, realmente no les conocía. Los conocimos en la Feria del Libro de aquí de Ciudad Real. Y me pareció como un lugar muy entrañable, muy acogedor para lo que yo quería, que era justo esto. Compartir, presentar, hablar un poco con las personas interesadas, que se acercen por aquí. Y crear un poco de clima cálido, ¿no? Donde todos nos podamos expresar, ¿no? Entrar que venga yo aquí a contar, sino que también la gente se acerque y cuente sus experiencias. Porque esto también es una riqueza para mí, ¿no? Cada persona que viene, que me cuenta o que me pregunta o con la cual establezco una conversación, a mí me enriquece. Este es un libro de poemas, por lo que veo. Hoy día, con tanto artículo, tanto libro, la poesía, el poema, tiene un sentido. Bueno, siempre ha sido algo monetario, ¿no? Un público monetario. Pero es como lo que te decía del cambio, ¿no? Sí. Pues quizá somos minoritarios, pero en el momento en el que uno pone conciencia en su vida, ¿no? Conciencia en hacer, en escribir, en expresar, o en este caso de compartir, creo que ya es un paso adelante. Paso adelante. Y eso es de sus estrategias. ¿Algún proyecto en mente? ¿Algún proyecto en mente que tengas? Bueno, este proyecto está ahora, estoy ahora en la promoción de compartir este libro. Sí, pero sí, acabo también ahora de participar en otro que verás un día 24, el último colectivo, ¿no? Se llamará Versos que se abrazan. Y sí, probablemente pues habrá más, no sé todavía cuándo, si dentro de... No sé, porque en esto soy muy libre, ¿no? Bueno, tengo la suerte de que no tengo ahí a... Es una suerte y también no es una suerte cuando se puede vivir de una editorial, ¿no? De una editorial, sí. Hay que cumplir una serie de compromisos. Pero en este caso, que lo hago de forma libre, pues voy un poco a mi aire. Y desde esa libertad, pues puedo pensar en hacer otra recopilación, quizá. Yo sigo escribiendo, pues no sé si de relatos, también de poemas, yo sigo escribiendo. Y veremos a ver cuando me llegase otro momento de abrir esa canción. Muy bien, Yolanda, pues viva la libertad, viva la poesía y mucho éxito. ¡Viva la libertad, viva la libertad!